El mundo proclama crisis, la gente dice no llego Si el paro va en aumento, si la enfermedad te agobia Yo digo estamos en novia, el mundo proclama crisis Yo digo estamos en novia, la gente viene o llego Yo digo estamos en novia, si el paro va en aumento Yo digo estamos en novia, si la enfermedad te agobia Yo digo estamos en novia, yo digo estamos en novia Yo digo estamos en novia Somos del reino, linaje escogido Coherederos, pueblo adquirido por Dios Real sacerdocio, somos nación santa Este es tu tiempo, viene para ti la gloria El mundo proclama crisis, yo digo estamos en novia Si la enfermedad te agobia, yo digo estamos en novia El mundo proclama crisis, yo digo estamos en novia La gente viene o llego, yo digo estamos en novia Si el paro va en aumento, yo digo estamos en novia Si la enfermedad te agobia, yo digo estamos en novia Yo digo estamos en novia Este es el tiempo, este es el tiempo para derribar gigantes Camino de gloria en gloria 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 El mundo proclama crisis, siinä Camino de gloria en gloria en gloria Camino de gloria en gloria, camino de gloria o Victim Por eso yo te digo que aunque el mundo proclame crisis Yo digo estamos en gloria